Tras la debida comprobación de los parámetros de funcionamiento de cada una de las áreas de la industria y la necesaria rectificación de algunos detalles técnicos, la empresa que constituyó la azucarera Enidio Díaz Machado del municipio de Campechuela se convertirá en la primera a nivel nacional en incorporarse a la zafra azucarera 2021-2022. Nos hemos enfrentado a una de las reparaciones más difíciles de los últimos años, generada por la crisis de la COVID y las limitaciones materiales y financieras producto del reconocimiento del bloqueo expuesto por los Estados Unidos. Constituye para nosotros un honor ser el iniciador de esta tienda en el país, con lo cual demostraremos una vez más que con los trabajadores azucareros de la empresa Enidio Díaz se puede contar y reafirmamos una vez más que cumpliremos el plan de producción de azúcar para la presente zafra. La producción de unas 27.000 toneladas de azúcar en apenas 141 días es la tarea que asume este colectivo que se caracteriza por su elevada productividad, altos índices de eficiencia y calidad en sus producciones. Manuel Palomino para En Directo